El restaurante Entre Montañas Nos ofrecemos un ambiente muy familiar, estamos manejando unos platos típicos como son el ajiaco, el mondongo, la bandeja paisa, cazuela de fríjoles, carnes, estamos manejando punta de anca, churrasco, baby, carnes maduradas. También manejamos picadas, manejamos pescados que son la trucha y la mojarra, la trucha en varias presentaciones como en diferentes salsas. Les ofrecemos el restaurante para eventos familiares, empresariales, despedidas, toda clase de eventos en general. Y les ofrecemos una zona verde donde se pueden divertir tanto los mayores como los adultos. Tenemos un trampolín, fuego de dardos, cancha minitejo, fútbol minicancha, parque infantil para niños. Los esperamos con mucho gusto. Los esperamos con mucho gusto.